Amén. Concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén.